Lectura de la Carta de los Hebreos, capítulo 1, del 1 al 4 y 2, del 5 al 12. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y el cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios. La imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios, y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título más importante que el de ellos. Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo, futuro del cual estamos hablando. Al contrario, en un lugar de la Escritura, alguien declara, ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas si te preocupas por él? Por un poco de tiempo lo hiciste, algo menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y honor. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Así que al sujetarlo todo debajo de sus pies, Dios no dejó nada sin sujetarlo a él. Sin embargo, todavía no vemos que todo le esté sujeto. Pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles por un poco de tiempo, está coronado de gloria y honor a causa de la muerte que sufrió. Dios en su amor quiso que experimentara la muerte para bien de todos. Todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, y quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos. Porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como los que Él consagra. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamar los hermanos al decir en la Escritura, Hablaré de ti, a mis hermanos, y te cantaré himnos en medio de la congregación. Esta es la palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, dice en la Carta, En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados de muchas formas y maneras, y muchas veces por medio de los profetas. Dios siempre ha estado buscándolos, llamándolos. Y a lo largo de la historia, todas las culturas siempre han tenido algo en común. Ha habido una necesidad de responder a este llamado de Dios. Y lo vemos a través de las muchas religiones, de los templos, muchos de ellos increíbles que en diferentes naciones, culturas y tiempos, los seres humanos hemos edificado. Hace unas semanas atrás, durante mis vacaciones, visité en el Perú la ciudad de Caral, que fue construida 5.000 años atrás. Y en el centro había un gran templo, dedicado precisamente a la adoración de Dios. Los seres humanos hemos tratado siempre de responder a esta búsqueda. No siempre de la mejor manera, porque por el pecado, por nuestra confusión, por nuestra propia naturaleza humana, no siempre tenemos la mejor respuesta al llamado de Dios. Sin embargo, Dios no solamente nos ha buscado a través de la historia, sino que en los últimos días, dice, ha venido gloriosamente en la persona de Jesucristo. Y en Él encontramos la consumación de todo. En Cristo, Dios ha puesto para nosotros, no solo su palabra viviente, sino su camino de salvación. Es por eso que hoy en día hemos de preguntarnos las mismas preguntas que se hicieron nuestros antepasados. ¿Quién es Cristo para mí el día de hoy? ¿Quién es Jesús para mí el día de hoy? ¿Cómo considero a Jesús importante en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en todo lo que hago? ¿Quién es Jesús para mí el día de hoy? La Escritura nos dice que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Liberador, Aquel que nos revela la plenitud del amor de Dios y nos ofrece la vida eterna por medio de Él. Cuando nosotros nos encontramos con esto, verdad, tenemos que tomar decisiones. Y la más importante de ellas es recordar que somos humanos, que más allá de nuestras fuerzas no podemos llegar a Dios, pero que Dios ha venido en Cristo a nosotros. Y espera de nosotros que le recibamos, que le abracemos y que en perfecta unión con Él podamos caminar hacia ese destino maravilloso que es la plenitud del reino de Dios. Dice el texto que hemos leído, Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es el que nos consagra, Jesucristo es el que murió por nosotros. Vivamos nosotros para Él ahora y que nuestra vida se llene de la plenitud de Dios. Amén. Oremos. Te damos gracias Señor por tu amor, tu paz y sobre todo por la alegría de saber que en ti tenemos la vida eterna. Bendícenos, sánanos, protégenos, guíanos. Por Jesucristo. Amén. Que tengan todos una bendecida semana. Amén.